Soy Antonio Palomo Yagüe, profesor de la Universidad Comunitense de Madrid y director técnico de Porcino de ADM en España. El motivo de la charla, aquí en las jornadas, de Porcino era cómo reducir el uso de antibióticos y sobre todo eliminar el uso de óxido de zinc a nivel terapéutico en lechones en la fase por destete en base a la normativa legal europea de junio de este mismo año. La presentación se ha versado en el desarrollo de las bases fisiológicas, anatómicas, funcionales del sistema inmune y de la microbiota del lechón aportando soluciones tanto nutricionales centradas en la calidad de la proteína, el balance de aminoácidos, la calidad de la grasa, los tipos de fibra, la nutrición base, micronutrición de macrominerales, calcio y fósforo, balance electrolítico y minerales trazo, así como el uso de otros adictivos que sabemos tienen un efecto positivo en la salud digestiva como probióticos, ácidos orgánicos, ácidos grasos de cadena en media y terminando con el manejo de la alimentación como punto crítico, no solamente la base de los piensos, la base del diseño nutricional sino también el manejo a nivel de granjas de estas dietas basado también en la formación de los trabajadores a pie de granja y de la concienciación de su trabajo y la importancia del virus. Y este ha sido básicamente el resumen de lo que hemos presentado esta tarde aquí en esta jornada. Gracias.